Según el informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, San Isidro General es el distrito en el país que reportó la mayor cantidad de casos de COVID-19 entre el miércoles y jueves de esta semana. Se contabilizaron 52 casos, lo que representa un 2.4 por ciento. Y en quinto lugar aparece el distrito de Daniel Flores con 33 casos para 1.5 por ciento. De acuerdo con el observatorio, los datos actualizados de la tasa de reproducividad y los casos diarios de COVID-19 el 15 de abril muestran un aumento considerable en los últimos dos días de casos reportados. Detallaron que el país reportó entre 14 y 15 de abril un total de 2.190 casos nuevos de COVID-19. El 53 por ciento de estos nuevos se ubican en 16 cantones, 7 en la provincia de San José, 2 en Alajuela, 3 en Cartago, 1 en Heredia, 1 en Guanacaste, 1 en Punta Arenas y 2 en Limón. Los cuatro cantones que más casos reportan son San José, Alajuela, Pérez Celedón y Pocosí. A nivel distrital, el 20 por ciento de los nuevos casos de los dos últimos días se ubican en 13 distritos. En cabeza, el distrito de San Isidro del General de Pérez Celedón, seguido por Guapiles y Limón Centro.